Nos vamos a un episodio realmente preocupante. Es que la máxima expresión de una democracia es su parlamento, su Capitolio, sus instituciones políticas. Todavía estamos en el debate en Estados Unidos por lo que pasó en el Capitolio, en pleno proceso electoral. Pues en Colombia se han presentado intentonas, pero creo que Marcela ya la de ayer es absolutamente inaceptable. O sea, es que ya entraron y entraron. Sí señor, vuelve y juega y esta vez fue muy delicado el asunto porque lograron ingresar hasta el Salón Elíptico, que es el recinto en el que sesiona la Cámara de Representantes. Estaban en pleno debate de moción de censura al canciller Álvaro Leiva y un grupo de militares en retiro con sus familias llegaron a protestar a exigir la renuncia del ministro, pero pues tuvo que intervenir hasta la policía. La representante Katherine Julián de Alianza Verde dijo que los representantes estuvieron retenidos por varios minutos y estos manifestantes estaban allí, Julio, por invitación del representante José Jaime Uzcategui del Centro Democrático, quien nos atiende a esta hora. Representante Uzcategui, buenos días, gracias por atendernos. Hola Mariela, Julio, a todos en cabina, gracias por este espacio para explicar qué fue lo que sucedió ayer en la Cámara de Representantes. Pues representante, lo que vimos fue bastante grave, ¿no le parece que se le salió de control la situación y que usted se equivocó al ingresar a estas personas? Los ánimos estaban muy caldeados y pudo haber ocurrido algo grave si no interviene la policía. El presidente de la Cámara lo responsabiliza a usted de lo que sucedió. Mariela, estábamos en un evento de víctimas de la Fuerza Pública, estaban familiares de los cadetes asesinados en la Escuela General Santander, viudas, huérfanos, personas preocupadas por lo que está sucediendo con la Fuerza Pública. Terminamos nuestro evento, que estaba programado hace más de un mes, en el Salón Luis Carlos Galán, y al terminar el evento, estas personas quisieron ingresar a las gradas de la plenaria para escuchar el debate de moción de censura contra el ministro Leiva. Se les negó el ingreso a las gradas del Congreso, y fue ahí cuando una de estas personas toma el megáfono, y con las fotografías de nuestros soldados y policías asesinados, empezamos a hacer ese llamado de justicia. Yo entiendo que hay que cuidar las formas, pero no podemos ser indolentes que están pidiendo justicia. No, es que usted está revolviendo dos temas. La argumentación de la justicia, la queja de las víctimas, lo que pueda estar o no estar pasando con la Fuerza Pública, ni más faltaba. Pero usted está confesando que usted, con un megáfono, invitó en un momento de efervescencia a estas personas a que se metieran al Congreso. No, Julio, yo no utilicé el megáfono. Eso no es cierto. No le permiten el ingreso a las gradas de la plenaria. Pero usted los invitó. Ellos tienen derecho a hacer un llamado de justicia, Julio. Tienen derecho a hacer un llamado de justicia. Pero usted los invitó, usted ambientó a que entraran al Congreso cuando eso no está permitido. No, yo los ingresé porque tuvimos un evento en el Salón Luis Carlos. ¿Se da cuenta? Y ellos hacen un llamado de justicia, Julio, que debe ser escuchado en el país. Pero usted vuelve a revolver. Ese no es el escenario para que por la fuerza entren unas personas al Congreso. Pero ¿cuál por la fuerza, Julio? Si fueron personas que entraron legalmente al Congreso y estaban participando de un acto del Congreso. Entraron legalmente representantes al Congreso pero no tenían permitido ingresar al Salón Elíptico. Al Salón Elíptico usted más que nadie porque usted es congresista sabe que no pueden ingresar los ciudadanos. Tienen que estar en las gradas que es el sitio que está establecido para eso. Y cuando la policía solicitó que estas personas se retiraran efectivamente lo hicieron cumpliendo la orden de Rasero, el presidente de la Cámara. Yo lo que le pedí a Rasero era que los dejara ubicarse en las gradas que estaban desocupadas y eran personas que querían estar ahí paradas con las fotos de sus seres queridos asesinados y que el ministro Leiva los escuchara o al menos los viera. Eso no es un crimen aquí. Secuestrar policías es un ser humanitario. Pero que haya familias de la fuerza pública pidiendo justicia es un acto de violencia. Es que hasta ese extremo hemos llegado y yo estoy dispuesto a que me investiguen la Comisión de Ética, la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría, a quien quiera, pero no creo que hayamos faltado a la norma cuando lo único que estamos pidiendo es justicia para estas familias de la fuerza pública. ¿Y qué tiene que ver el canciller en una moción de censura con la justicia para las víctimas de la fuerza pública? Porque ha habido ingresos de la Guardia Nacional Venezolana, por ejemplo, lo que pasó en Tibú, que es muy grave. No, no, no. Hubo quema de casas. Esta vuelta sí está muy larga. Y de esa manera también están legitimando esas actuaciones contra la fuerza pública. ¿Por qué no escuchar a estas familias? ¿Por qué les incomoda tanto que haya un llamado de justicia y ahora sí me le llaman actos de violencia a un llamado de justicia mientras que el secuestro y la masacre de policías y soldados son actos humanitarios porque es el principal de los grupos criminales. Usted revuelve todo con todo, pero no sé, puede ser yo el que estoy entendiéndole mal. ¿Qué entiende el representante Alejandro Ocampo? Bueno, representante, buenos días. ¿Usted puede entender que una cosa tenga que ver con la otra? Buenos días, Julio, a Marcela, a todos, el equipo de la WU, y la gente que me escucha hasta ahora. No, yo lamento mucho escuchar a mi amigo José Jaime. Uno, yo creo que no hay que llegar a esos extremos. Lo que pasó ayer es terrible. Nunca había sucedido en el Congreso de la República eso. Ellos iban preparados para esa acción. Cuando yo iba ingresando al salón elíptico que salía a atender unas personas, había una persona con megáfono. Con megáfono, tenían arengas, camisetas, era un megáfono. Nadie ingresa a un evento un megáfono. No, ellos tenían ya pensado esto. Era un megáfono y comenzaron a gritar afuera, comenzaron a decir cosas, la gente iba pasando sin saber quién era el congresista y le decían cosas, lo agredían. Era una bullaranga. No físicamente, no. Digo, verbalmente, a las personas le decían cosas y entonces todo el mundo comenzó a sentir esa obra y decirle ¿qué está pasando allí? Y efectivamente, un megáfono era una muestra de lo que sucedía. Dos, no es cierto que... Yo no estaba haciendo uso del megáfono, Alejandro, ni se estaba agrediendo absolutamente nadie. Por favor, aclaremos. Y verbalmente lo hicieron. No, pero a de ahí, José Jaime. Por gritar justicia, por gritar justicia, ese es el gran acto de violencia. Permíteme. Dime, Alejandro, te escucho. Sí, señor. Tranquilo, tranquilo. Yo vi, yo sufrí el megáfono, yo sufrí una borde de personas afuera gritando, los que se nos dejan ingresar y la entrada a las gradas es a la vuelta de esa puerta. Esa puerta es la entrada principal. Si tú hubieses querido llevar la gente a las gradas era a la vuelta. Si usted hubiese querido... Pero estuvimos ahí y nos prohibieron el ingreso, Alejandro. Estuvimos ahí y nos prohibieron en ingresos. José Jaime, si usted hubiera querido que alguna persona hablara, si fuese un evento donde está hablando el canciller en la moción de censura, como siempre se ha hecho, se hubiese declarado una sesión informal para que alguien hablara, si hubiese pedido, si hubiese programado. Pero la actitud no fue esa lectura hasta votar, eso nunca había pasado. Es muy grave por lo siguiente. El Congreso es el símbolo de la democracia. Cuando tú ejecutas una acción violenta contra la democracia, pones el vilo y el entrecho a las instituciones democráticas del país. Las formas violentas nunca no generan ganancia a nada. Ayer tu partido, el Centro Democrático, tenía un debate de moción de censura contra el canciller. En el momento en que estaba un compañero suyo, el de Bogotá, Forero, Andrés Forero, estaba en la intervención, la gente no pudo escuchar a Foro porque tenía pánico. La Ulla no deja de escuchar. Una niña se desmayó. Una niña tuvo una taqueta. Pero es que a mí lo que me... Jaime, tú sabes. Venga, escúchame. Si permiten la conversación. A mí lo que me preocupa es que los que quemaron el Palacio de Justicia ahora les parece grave que unos jóvenes con un megáfono clamen justicia. Es que ese es el desequilibrio que yo no comparto. ¿Por qué no permiten el ingreso de estas personas a las gradas si son ciudadanos que tenían el derecho de ingresar? Que el presidente Terracero me dé esa explicación o pongámoslo también al aire porque abusa de su autoridad y no le permite a ciudadanos debidamente identificados que solamente tenían una foto de un soldado o un policía familiar asesinado entrar a las gradas y de esa manera participar debidamente de un debate de moción de censura. Les prohibieron el ingreso y por eso tuvieron que hacer un llamado de justicia. No entraron al salón elíptico. Golpeamos las puertas del salón gritando justicia y ahora me van a condenar ahora me van a crucificar por hacer uso de un megámono mientras hay personas responsables de crímenes de lesa humanidad sentadas en ese congreso y ahora el malo del paseo soy yo y las familias de la fuerza pública que están sufriendo la masacre porque tan solo en lo que van estos ocho meses ya tenemos tres masacres contra la fuerza pública y no tenemos nadie quien los defienda porque ahí si no hay constancias en el congreso a favor de esas familias ni peticiones al fiscal para que lleve a los responsables de esos crímenes atroces ante la justicia y ahora los malos del paseo somos nosotros yo pido respeto por el dolor de esas familias Alejandro pero yo si te quiero decir una cosa lo que voy a decir es la verdad ayer ingresaron al salón eléptico de dos personas amigas suyas y lo que hicieron fue amenazar al presidente y gritarnos a todos a hacer a la gente ¿Cuál fue la amenaza? Dejamos que denuncien eso porque eso existía muy grave pero es muy difícil a la hora de victimizarse pues ustedes fueron los que le prohibieron el ingreso a las gradas a estas personas y el único clamor es un llamado de justicia es un crimen Alejandro pónganse en el lugar de los cadetes de la general Santander cuyos criminales quedaron en libertad por vencimiento de términos o por la ley de paz total y ahora no tienen justicia y tienen que enterrar a un hijo y lo único que están pidiendo es justicia y ni eso se les permite porque ahora ustedes van a prohibir que los ciudadanos nos expresemos en el congreso cuando es precisamente el santuario de la democracia y para eso está no le prohibieron a la gente a las gradas y por eso en el debate hemos hecho la censura que tenemos contra el ministro de defensa Iván Velásquez el 26 de abril le pido que me permita la gente ingresar a las gradas y que les permita escuchar ese debate porque vamos a desenmascar al ministro Velásquez que tanto daño le ha hecho a la señora el representante escategui permita permita permítame un momento porque no los estamos no los estamos escuchando el representante José Jaime Euskategui por supuesto que la protesta es un derecho en Colombia y por supuesto que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas pero lo que estaban denunciando ayer representantes de la cámara que estaban ahí con usted era que estaban retenidos es decir que no los dejaban salir y además por ejemplo la representante Cati Juvenau dijo que tuvo que entrar en medio de una barricada con la representante Saray Roballo como así que con una barricada que fue lo que pasó Marcela yo pregunto para el 26 de abril que tenemos el debate de moción de censura contra el ministro Iván Velásquez le van a permitir a las familias de la fuerza pública estar pacíficamente en las dadas y en silencio y escuchar las explicaciones del ministro díganme sí o no porque es muy fácil exigirme cosas cuando no se me están dando las garantías para que haya un debate abierto sano democrático transparente vamos a llevar fotografías videos y documentos muy delicados de lo que ha sido la mala gestión del ministro Velásquez y yo sí quisiera que me aclaren si ese día mis familias de la fuerza pública van a tener la posibilidad de al menos ver al ministro y portar en sus manos las fotografías de sus seres queridos asesinados díganme eso y yo con mucho gusto sigo dando las explicaciones porque daré todas las explicaciones que sean necesarias pero también pido garantías y consideración con estas familias representante Ocampo obviamente lo que sucedió ayer es censurable desde cualquier punto de vista pero hablar ya de amenazas de las personas que ingresaron al presidente de la cámara David Racero pues no es ya un poquito exagerado o en efecto hubo amenazas directas de esas personas al presidente de la corporación lo primero que yo quiero decir es que José Jaime me dejó hablar porque ella hablando solo interrumpe y así fue la forma como han puesto ellos en debate en el centro democrático a las patadas a la brava a la mala sin dejar hablar ayer dejaron ingresar al salón elíptico 10 personas de las que él convocó una protesta fuera del congreso lo que nunca había pasado donde él mismo que no cuenta acá estaba que tumbaba la puerta del ingreso a golpes con las personas e incitaba a las personas a eso y ya dan un megáfono porque era hacer el show de lo que estaban haciendo ayer hacer un show para que dan al gobierno y de forma violenta ingresar al congreso eso nunca había pasado y yo lamento mucho que el centro democrático tenga que hacer estas formas cuando tiene la palabra y siempre se las dan lo segundo cuando esa gente ingresa y empiezan a gritar adentro del salón elíptico y el presidente David Rasero dice que deshaga una persona lo increpa desde afuera y comienzan a amasarlo y David le dice está el video allí lo hago responsable a usted de haber ingresado a la gente acá y haber puesto en peligro a nosotros nadie sabe quiénes ingresó nadie sabe qué nivel de problema humanatismo qué pasó allá adentro usted fue un irresponsable en ponerle a las personas en riesgo adentro y mandar a esa gente a pelear con la policía solamente a una persona poco responsable se le ocurre mandar a militares retirados a familiares de militares retirados a pelear con la policía y a insultar a personas en un salón donde él no está y se tiró hasta el debate de los compañeros él una niña entró en un ataque de pánico una muchacha que trabaja en la cámara la gente se sintió agobiada la gente se sintió que estaba retenida pero esa niña se desmayó hubo que llamar médico hubo que llamar enfermera el presidente de la cámara se sintió amenazado no son las formas y para hacer las denuncias de la fuerza pública para hacer el debate que quiera pero lo que está es mintiendo Jaime usted lleva ayer a una gente hacerle una sonada del congreso a incomodar personas del congreso a que agregan verbalmente a sus compañeros de trabajo y hasta que se tira del debate que ustedes ahora sí la reflexión que le quiero hacer es la siguiente las formas violentas jamás eran buenas para la democracia la violencia jamás deja ganador a nadie jamás hermano y ojalá de eso usted pueda aprender usted es congresista tiene una credencial tiene la palabra tiene allá la posibilidad de intervenir pero no incite a la violencia no la incite y no confunda ni quiera venir a ganar ahora diciendo mi familia militar mi familia no sé qué no usted será familiar de militar pero muchos militares ayer estaban indignados con lo que usted hizo en la forma en que no está defendiendo sino utilizando las familias para decir que los defiende y eso no se hace tú tienes toda la capacidad de hacerlo sin violencia José Jaime tú tienes que hacerlo desde la palabra desde el simbolismo y siempre tendrás en el congreso yo puedo estar muy de acuerdo con lo que tú dices pero siempre te liarías hasta la muerte para que tengas el derecho a decirlo pero no hay que ser violento y no hay que mentir no hay que enfrentar la sociedad no hay que llevar a los familiares que atenen un dolor de todos los problemas que hay de todas las dificultades a qué tal ayer salió una muchacha una señora lesionada una persona de la cámara el problema sería mayor entonces yo creo que ayer se te pasó la mano y lo correcto sería decir hombre nos sobrepasamos uno se puede excitar hay una cosa muy breve y fue un error y tratamos de hacerlo pero no llegar a eso don Alejandro muchísimas gracias ahí está la denuncia de este representante Alejandro Campo bueno y de otros que vivieron y tienen la misma impresión la defensa de lo que pasó desde la óptica del representante José Jaime Uzcategui a los dos muchísimas gracias por estar en la W Marcela al final en el congreso hay alguna oficina que tenga la última palabra sobre esto porque aquí hay dos puntos de vista y nosotros los transmitimos ambos pero hay alguien que mire unas cámaras contraste los testigos los empleados del congreso y al final diga qué fue lo que realmente pasó sí señor y de hecho va a ocurrir porque el presidente de la cámara ya anunció que pidió a la policía que es la encargada de la seguridad de las instalaciones del Capitolio que haga una investigación detallada revisando las cámaras y demás y también habrá investigación de la comisión de ética para ver si el representante Uzcategui incurrió en alguna falta Marcela muchas gracias gracias